Como todos ya saben, el presidente Luis Abinader, mediante decreto, suspendió todas las labores del sector público y privado. Esta suspensión, el presidente la hizo a través del decreto 536-22, donde dice que se dispone la suspensión de labores del territorio nacional en los sectores tanto público como privado durante el día 19 de septiembre del 2022 a causa de los posibles efectos del fenómeno atmosférico Fiona. Inmediatamente surgió la lluvia de dudas en las redes sociales, en los periódicos nacionales, en los comentarios y en todas partes. Es por eso que nosotros estamos haciendo este video, porque pocos se enteraron de que el Ministerio de Trabajo emitió la resolución 16-2022, que instruye la implementación de medidas ante el paso del huracán Fiona por el territorio de la República Dominicana. Hola, qué tal amigos, yo soy Héctor Cabreja, esto es Refugio Laboral, y aquí vamos a hablar de Fiona hoy. Vamos a hablar de Fiona, señores. Fiona, huracán de categoría 1, que posiblemente impactará con República Dominicana la madrugada de hoy y durante el transcurso del día de mañana. Entonces, vamos a ver, miren lo que dice esta resolución. En virtud del decreto número 536-22 dictado por la Presidencia de la República en fecha 18 de septiembre del 2022, donde declara día no laborable el lunes 19 de septiembre del 2022, por el inminente paso del huracán Fiona por el territorio nacional, este Ministerio de Trabajo instruye, escuchen bien los conceptos que estoy utilizando, instruye a los empleadores y trabajadores a tomar las medidas necesarias para salvaguardar su vida y los bienes para la producción nacional. Luego, y aquí es donde empieza lo bueno, dice la resolución. Antes que todo, recuerden que todo está suspendido, o sea, todo, totalmente todo está suspendido. Esto que está aquí es la excepción, son las empresas que pueden abrir, ¿correcto? Dice, la implementación de dichas medidas deberán aplicarse de modo que no, que no, perdón, de modo que impacten lo menos posible la dinámica interna y el desarrollo de labores habituales esas empresas que satisfacen necesidades básicas o esenciales. Atención banquera, para ver si, si dejan de preguntarme y en las redes sociales esto. ¿Cuáles son esas empresas? Dice, ok, las necesidades de la población, vamos a ver, como son supermercados clínicas colmados estaciones de combustible empresas de transmisión y distribución eléctrica empresa de seguridad o vigilante privado farmacia y establecimientos de dedicados al expendio de alemí de alimentos crudos o cocidos los cuales podrán abrir sus puertas con el personal esencial el personal esencial y básico que le permita brindar servicios a la empresa a la persona que acudan a dichos establecimientos oigan bien es el personal esencial eso quiere decir que si usted tiene dos que recogen la basura detrás y usted no lo necesita esas dos personas se pueden quedar en su casa correcto hay algo que yo le voy a explicar más adelante de los días declarados no laborales vamos a ver el párrafo uno dice las demás empresas en las cuales por común acuerdo o sea si su empleador y usted están de acuerdo lo dice vamos a ver acuerdo entre empleadores y trabajadores se decida prestar servicios se deberá hacer sí a hacer siempre garantizando la integridad física de las partes así como de los bienes de la empresa todo esto confines de garantizar la seguridad de los empleados que acudan a las instalaciones de las empresas oa los lugares donde deba llevarse a cabo la prestación del servicio el párrafo dice se exhorta a los empleadores de aquellas empresas en la que los trabajadores pueden realizar su trabajo a distancia a implementar el teletrabajo de común acuerdo en aquellas posiciones que sean compatibles con él para garantizar la normalidad de la producción nacional ustedes se acuerdan del kobe 19 de la suspensión del kobe 19 se parece mucho verdad pero hay diferencia porque aquella vez era una suspensión suspensión ahora es un día declarado no laborable no es lo mismo dice párrafo 3 los trabajadores que presten servicio en este día 19 de septiembre esto es lo que más les va a gustar eso incluye también a los que trabajan en supermercados se le debe pagar al 100% eso quiere decir que usted si trabaja mañana se lo tienen que pagar doble correcto correcto si usted trabaja mañana a usted hay que pagarle ese día doble les explicaba que lo que dice el párrafo 2 dijimos aquí que el supermercado clínica colmado establecimiento de combustible empresa de transmisión y distribución eléctrica yo agregaría aquí también a las a las empresas de distribución de telecomunicaciones entre otras ese artículo es análogo incluso el código es quien establece cuáles son esas empresas y dice aquí incluso fíjense que en esa resolución no se agregó lo que son los hospitales pero el código de trabajo dice vamos a ver aplica los cafés centrales azucarero restaurante hoteles casinos clubes espectáculos públicos expendios de leche mataderos dispensarios hospitales clínicas casas de socorro agencia marítima agencia de transporte agencia de bicicleta agencia de funeraria todas esas empresas no van a estar no van a estar van a estar suspendida el día 19 de septiembre pero le menciona el artículo porque puede que la resolución no mencione alguna empresa pero entonces nosotros acudimos a la analogía si en su empresa por ejemplo usted tiene un encargado de mantenimiento que es el encargado de calentar una planta que no puede dejar de encenderse ese trabajador tiene que ir a trabajar conjuntamente con el personal indispensable para el funcionamiento de esa empresa me entiende para lo que me han estado preguntando la banca de lotería van a trabajar solamente si está en la trabajadora de acuerdo correcto y si lo trabaja la empresa tiene que pagárselo doble la banca de lotería que otra empresa ha sido que me ha mencionado vamos a ver los las tiendas también solamente solamente trabajan si el trabajador está de acuerdo miren nosotros hoy subimos un vídeo hablando de la bonificación vayan a verlo se lo voy a dejar en la pantalla finales y ahí también nosotros anunciamos nuestro concurso de diciembre vayan para que participen no olviden dar me gusta comentar dejar sus opiniones aquí su pregunta también voy a estar respondiendo todas sus preguntas compartir y si son nuevos por favor suscríbase a nuestro canal por favor ya ustedes saben ha sido todo por hoy hasta la próxima